Hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el segundo capítulo batalla de calle Figueroa y ojitos ojitos porque en primer lugar intentad uno de los demás sigilo Ejemplo que cojones me está hablando Escucho a alguien Alguien está meando, tío Lol, está allí Vámonos Creía que estaba aquí, tío Gente, creía que estaba aquí Vale, pues Uno menos Vamos a hacer que se venga la peña Estaba ahí meando el nota Lo flipo Vale, pues vamos a intentar reventar la peña Vale, aquí se supone que hay dos Personas, tío, sí Escucho a todos Vale, bien No sé por qué Creo que me han visto o algo No sé qué están diciendo Creo que están un poco molestos No sé muy bien ¿Por qué? Madre mía, chaval Pues no ha salido esto muy bien Creo yo No sé si esto ha salido bien o no A ver, ese tío está muerto Eso está claro Pero Vale, vale, vale No ha salido bien No ha salido bien Ya lo veo yo, eh Está muerto con los tío Maldita sea Maldita sea Vale, estoy medio tocado, eh Necesitamos a Bradley Y le estamos ya a tope, gente Vamos a cambiar El disparo único A disparo único, os quiero decir Vale, en la cabecita Duleme Vale, cuidadito, eh Cuidadito porque Lo he dicho Tenemos problemas ahora Vale, estamos vivos Tenemos nueve balas Vale, cuidadito, eh Madre mía Vale, aquí hay demasiada peña, eh Vamos a aumentar Vale, así vamos a tener un poquito más de precisión Vale, cuidado, eh Cuidado porque Y no le damos Vale, le he motado a ese Y a ese no le manda de milagro Bradley, de momento Que está Que está Bien, bien, bien Madre mía Necesitamos Curar aquí a Conor, tío Y ese no está bajando de pobre nada Vamos, vamos a ello Ya lo hemos jugado Vale, yo con Conor Voy a avanzar de momento Aquí a esta zona Aquí a esta zona Es difícil La pica Y aquí hay Aquí hay Aquí hay Vale, genial No tengo nada Vale, sí, los requines por aquí Objetivo destruido Hemos perdido mucha salud Gente Objetivo destruido Objetivo destruido El silujo Polo animal Este es también Para aquí Me vamos a poner al pobre de cono Por ahí Objetivo destruido Ahí nos vamos Vamos a enviar Tanto Ya de parado Por ejemplo A este Por aquí Mirando para allá Va a ser posible Y Ahí Vale, genial Vamos a correrle Por donde No está el tablo Vale, hemos jugado Muy bien Por detrás No tenemos a nadie Vale Podemos estar aquí Nosotros Perfectamente Sí señor, sí señor Esto va El silujo Igual no es lo nuestro Eso es cierto Cuidado, eh Cuidado, Conor Vale, perfecto Por aquí nadie Y por ahí, ¿qué? ¿Hay alguien? Esa es mi gran pregunta, eh Es que no se entera de nada El pobre Vamos con Vamos con Conor Yo creo que esto Ya estaría, eh Vamos todos Todos conmigo Y creo que el poder de creación Va a ser una buena opción Aunque de momento Aunque de momento Lo vamos a quitar, eh Ahora voy a utilizar A Bradley Porque sí que aquí Le había un tanque Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Uy, el tanque no nos ve El tanque no nos ve Tenemos que aprovechar Alfa 1 Aquí Caoboy 3 Alfa 1 Aquí Caoboy 3 En posición Y listos para ayudaros Cambio Recibido Alfa 1 Cambio Vale De ver cómo se lo cargan Tío Aquí tiene que aparecer Un cazo Blanco adquirido Gíralo, gíralo Ahí está Oh, no Sí, sí Vale Blanco adquirido Box2 No, no, no Que sigue Que sigue Ahí Vale Que Jones Jones se puede ir con Bradley Y un batería detectada Vale Perfecto Aquí tenemos un buen Un buen ángulo Y por ejemplo Puedo yo hacer que este Se venga para mí ¿No? Como era Con la F Ahí está Vale Mientras tanto Podemos cubrir aquí Con nuestro señor Francotirador Favorito Porque por ahí Se supone que deberían venir ¿No? Se supone Mientras tanto Con Connors El puto suicida Ya sabéis Nuestro amigo Loco Favorito Se va a ir para acá Y va a dar una sorpresa Por si hay alguien detrás Vale Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie 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 Nada Vale De momento Vamos muy bien ¿Eh? ¿Qué? Vale Otro por ahí Muere Perfecto El que El que está a punto de morir Es el pobre Connors Chaval Vale Nosotros nos podemos quedar Por aquí Con el francotirador ¿No? Creo yo que sería Una buena zona Objetivo destruido Sí señor Nos quedamos aquí Por ejemplo John Que se venga para acá Vamos a pillar Yo que se la corpeta Por ejemplo Hay que darle un poquito Eh A cuchillo estoy Que poco No hay nadie Vale Pues nos pillamos esto Chaval Sí señor Esto le gusta a John Porque a John Ya sabe A John Ya sabe Que le gusta El centro de destruir ¿Qué cojones tío? Objetivo destruido Bueno Que vaya Que vaya Connors A quien darle Al hobbit De cumplir Cambiando cargador Cambiando cargador Vale Vámonos Ahí está A ver De momento Es que este tío Cubre todo Vamos a comprarle Que el colega Está ahí A través a la pared O me lo parece a mí Mucho Vamos a ir atrás A través a la pared ¿Eh? Espíralo Muerto Perfecto ¡Lol! ¡Tanque aquí! ¡Tanque! Vamos a llevarle La red ¿Vale? Vale Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vale Aquí vamos Un poquito De estrategia Vale Vamos a utilizar Abrarle El combate Vale Vale Perfecto Y ahora vamos a utilizar A A Jones Puto No Venga El chico explosivo Le llaman Como veis Al estar Tan Muy cerca No lo ve No lo ve O igual Sí Se han cargado Ojo Que se han cargado En un momento Ojo Que se han cargado Ojo Que se han cargado En un momento ¿Eh? ¿Eh? Sonríe Mientras los compañeros Se acercan Conmigo 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 ¡Esta A ver tú! Vaya Vaya francazo Mantener posición Vamos a mantener Posición Aquí Vamos a ver Que tenemos Paso Vale Otra vez Mira Tenemos aquí Más cositas Que podemos moverme Aquí hay alguien Madre mía Pablo Madre mía Pablo Madre mía Pablo Qué mal Colega Pero bueno No pasa nada Vamos a necesitar Un poquito A Foley Un poquito Vale 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 Está ya vino Vale Foley compañero Vamos a recargarte aquí Y a vos A ver A ver Tengo huevos A poco le hemos dado Ahí está A la A la primera Gente Perfecto Vale Foley aquí Ahora va a ser Bastante Sin crea Vamos a crear Una nube Creo yo Si Vamos a crear Una nube Vamos a tirar Uno más allá Pasó Y Vamos a aprovechar Ahora Para poder Nosotros Ir disparando Y en cuanto Se disipe El de esto Lo reventamos Mira Ya está No hay nadie Coño O creía O creía que iba a haber Más gente La verdad Hayas metralladoras Por ahí Chaval Como se me va A la mirilla Tío Al correr Vale Vámonos Yo me puedo Quedar por aquí Con Conor Por ejemplo Podemos No sé Movernos Un poquito No sé No sé Si por ahí Aparecerá Alguien Pero de momento Mira Vale Vale Perfecto Ah que viene Que vienen por detrás Tú Flipalo Vámonos A quick Cop O como se llame Y aquí hay que Técnica y hay que Colocarse Lo Me lo creo Un tanque Un tanque Va a ser bien El bien Alfa 1 Aquí Cowboy 3 Alfa 1 Aquí Cowboy 3 En posición Listo para ayudaros Lo sabía Tío Lo sabía Eh ¿A quién tenemos aquí Tío Con Tenemos C4 Y tal He tirado una granada Sin querer Tío El tema De apuntar Con esto El arma Que quiere Es un poco Feble Ya os lo cuento Vale Me da tiempo Me da tiempo Corre 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 Vamos Vamos Como tú sabes La croqueta Vale Por cierto Yo tengo aquí El designador Láser No No Cocajera Lo imbécil Mierda Tío Que putana Vale Creo que lo suyo Es Pillar primero Esto Curarme Curar también A este buen hombre Y ahora Ya si que si Aprovechar el humo Vale Creo Creo que ha funcionado Estoy super Pero ha funcionado Blanco Blanco Alcino Lul Vale 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 No lo hemos tragado Pero no lo hemos tragado La mayoría No lo hemos tragado Me da mucho Fastidio Eso Me da mucho Fastidio Que nos disparen Por detrás La verdad Porque este no me lo espero Tío Vale Tío Otra vez por detrás No me lo creo Dejate aparecer por detrás Hablando de cojones Jones Este para acá Por ahí arriba No sé si habrá No lo sé Da igual Vale Parece que ya ha pasado Pues venga Vamos a avanzar Y Y vamos con Bradley También Tío Vale Hemos pillado el AK El AK Yo creo que va a estar bien Gente Aunque en algunas ocasiones El tema Este De esta arma Es que por cierto Tenemos El modo granada Que No lo habéis visto todavía Y Ahora Ahora Si Vale Recarga compañero Vale Tú te quedas aquí Compañero Y tú Foley Vamos a recargar Y nos vamos a echar un poquito más Para allá Si viene abriendo Vale Mientras tanto Como sabe Vale Vamos a enviar Vamos a enviar Vamos a enviar Por ejemplo A A A Jones Ahí Que haga de conejillo De India Parece que no hay nadie ¿No? Mira tú Por dónde Mira tú Lo que hay aquí ¿Eh? Vámonos Vale Por dónde Por dónde Hay que ir Por allí ¿No? Imagino Porque por aquí No se puede Si se puede Buena 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 Buen francazo Eh Tiene pinta Vamos con Foley otra vez Porque LOL Vale Bastante bien ¿No? Vale Vamos a avanzar Un poquito Vale Perfecto Muy buena Granada Objetivo cumplido Porque Ah Fijaos Aquí están los obuses Esos Que nos han molestado Tanto Vale Muerte No me lo cargaba Yo creo Creo que ha sido Otro Vale Por ahí Tiene que haber Más francotiradores O algo Eh Por ahí Tiene que haber Más Tintas 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 Con la lacha En todo el pecho Campeón Alguien más Vamos con Connors Tando un poquito Por aquí Por aquí Por aquí Se puede subir Parece que No hay alternativa Ahí hay otro camino Aquí en este espacio tan cerrado Yo creo que es mejor Hasta yo Con la escopeta Con la escopeta Que la Lolo Eso no La escopeta La escopeta amigo Gracias La escopeta peta Escucha ruido aquí Vale 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 La escopeta peta Pero Igual hoy no Vale Igual Si que peta Lo que pasa Que tiene que estar A corta distancia Y alarga También Alarga También Demential Aquí Conmigo Me pongo nervioso Vale Vamos con Conor Que me da más Seguridad Míralo No, no, no No, no, no Uh Fijad lo que hay aquí Vamos conmigo Que se la gana Y ya Y seguidme todos Otra vez Estamos aquí Con la escopeta Madre mía Madre mía Por cierto Voy a Quitar el aire Que empieza a gotear Que es que lo tengo estropeado Que me deje con la obra En serio Vaya locura Vaya locura Vale Yo creo que la escopeta aquí Ahora es Escucho como Un tanque ¿No? Aquí porque no hay enemigos Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Sois vosotros Tío Como me alegro de veros Estamos al norte De vuestra posición Esperad Y encenderemos Una bengala roja Vale Aquí De acuerdo Míralo Perfecto Perfecto Ya está Eliminado Asegurar el área Y se han cargado Al tonto nabo Este No me lo creo Que se han cargado O sea que hay que Ay señor Vale Sabes que Vamos a reiniciar Y vamos a volverlo a intentar Eso si Voy a hacer un cortecito Y vuelvo Vaya telita Vale Ahora Si que si Vamos a ver Ahora con John Lo que puedo hacer Si no me equivoco Es por ejemplo Puntar aquí Un desto de C4 Espero no explotar Porque como explote Explota todo el equipo Y morir Así que Espero que no se le dé un corte Y luego Voy a poner aquí Una bengala de esta Porque lo más seguro Es que el tanque Pase por encima Y la active Vale De todas formas Vamos a ver La primaria de aquí Vamos con Un darle Por ejemplo Estamos todos Muy tocados Vamos con Conor Mejor Y nos jugamos Un poquito ¿Gara a Fori? No Lo quiero Uy 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 Está frutísimo Ah Es que no tengo Más curas Vale Vale Ahora lo entiendo Vale Estupendo Conmigo Conmigo Alfa 1 Sois vosotros Tío Cómo me alegro De veros Estamos al norte De vuestra posición Esperad Y encenderemos Una bengala roja Ahí está Ahí está El tanque Vamos a ver Eso Que no explotaba Tío Vamos 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 Muere 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 Vale Vale Por aquí detrás Vale 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 Déjalo un par Colegio Ahí está Vamos Ahora sí Ahí está Vamos Ahora sí Ahí está Ahora sí Ahí está Vale 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 Objetivo cumplido Menos mal Tío Qué estrés Gente Uff Pues nada Aquí lo dejamos Me alegra Que lo hayáis conseguido Seguidme Sí señor Ha costado Ha costado Eh Además es que Hemos perdido En el Justo Justo en ese momento Tío Hemos perdido Pero bueno Ha salido bien 25 minutos Al final de partida Creo que más o menos bien Espero que os haya gustado La verdad es que El tanque ese Nos lo ha puesto complicado Hemos reventado Tres tanques Tres tanques Chaval Sí señor Y ojo Porque dos de ellos Han sido con ayuda de helicópteros Pero ahora Ya no tenemos helicópteros Hemos entrado en una fortaleza Y estamos prácticamente Acorralados Que es el próximo capítulo El tercer capítulo Y el que más me gusta Porque mola Un montón Y vamos a intentarlo Hacer súper épico Gente Pero súper épico Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Apoyar el vídeo Si ha sido así Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!